Muchachita está celosa Muchachita está celosa ¿Qué es lo que han dicho de mí? ¿Qué es lo que han dicho de mí? Ya no estás muy cariñosa Ya no estás muy cariñosa Si tú no eras así Si tú no eras así Porque estás muy diferente Porque estás muy diferente ¿Qué te habrá dicho la gente? ¿Qué te habrá dicho la gente? Seguro que estás celosa Seguro que estás celosa Con la vecina del frente Con la vecina del frente Ella solo es mi amiga Ella solo es mi amiga No tienes por qué dudar No tienes por qué dudar Sabes que en mi corazón Sabes que en mi corazón Solo tú tienes lugar Solo tú tienes lugar No le hagas caso a la gente No importa que estén hablando Lo que aportes tú y yo Que nos sigamos amando No le hagas caso a la gente No importa que estén hablando Lo que aportes tú y yo Que nos sigamos amando No le hagas caso a la gente No importa que estén hablando Lo que aportes tú y yo Que nos sigamos amando No le hagas caso a la gente No importa que estén hablando Lo que aportes tú y yo Que nos sigamos amando No importa que estén hablando